El director Sales & Coverage Leader para DXC Technology en España y Portugal, Juan Parra, y el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, han firmado en Madrid un convenio inserta para facilitar la incorporación de 15 personas con discapacidad en la plantilla de la compañía tecnológica durante los próximos tres años. Juan Parra ha explicado los objetivos del acuerdo. Para nosotros es muy relevante dar solución a todo lo que es el colectivo de discapacidad que hay a día de hoy en el mercado español y por lo tanto nosotros sumamos nuestro granito de harina en apoyar, en primer lugar con este convenio, para incluir, para dar trabajo a ese colectivo, pero eso para nosotros solo es el primer paso de todas las labores que queremos realizar con todo lo que es ONCE y Fundación ONCE, en abrir un poco lo que es el mundo de la empresa, el mundo de la empresa tecnológica en este caso, para la DQC Technology y el eliminar esa barrera que pueda existir entre el colectivo de discapacitados y la generación de trabajo en el mundo de la empresa. Por su parte, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, ha asegurado que este convenio es un reto para mejorar la formación tecnológica de las personas con discapacidad. La firma del convenio de hoy se enmarca dentro de las alianzas que tenemos en el mundo de la empresa para que incorporen personas con discapacidad, pero en este caso concreto, su demanda va a ser de perfiles de tecnología, de perfiles que van a requerir una formación importante en esa materia. Eso a la Fundación ONCE y a INSERTA, pues es un acicate, es un reto que tiene ahí, porque viene a mostrarnos el camino de que cada día las demandas de los perfiles requieren más cualificación. Esto nos debe hacer que pongamos en marcha ya políticas con una anticipación suficiente para poder dar respuesta. No podemos dejar pasar el tren de la cualificación si realmente nosotros no estamos preparados antes para hacerlo. DXC Technology contará con INSERTA Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que demande la compañía, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional. El convenio contempla además la promoción de otras acciones que favorezcan la inserción laboral de personas con discapacidad de forma indirecta mediante la colaboración con los centros especiales de empleo. Con la firma de este acuerdo, DXC Technology se integrará en el foro INSERTA Responsable, un espacio de encuentro y debate creado por Fundación ONCE con el objetivo de potenciar el intercambio de experiencias en discapacidad y posicionar socialmente a las empresas pioneras y comprometidas con la responsabilidad social-empresarial discapacidad. El convenio se enmarca en los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social, POISES y de Empleo Juvenil, POEJ, que está desarrollando Fundación ONCE a través de INSERTA Empleo con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. DXC Technology es líder mundial independiente en servicios de tecnologías de la información de extremo a extremo y ayuda a los clientes a aprovechar el poder de la innovación para avanzar en el cambio. Nacida de la fusión de CSC y del negocio de servicios empresariales de Howlett Packard Enterprise, DXC Technology atiende a casi 6.000 clientes del sector público y privado en 70 países. Nacida de la Ciudad 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 de la Ci